¡Ah! ¡Ahí estoy! ¿Cómo están? Muy, pero muy, 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 muy buenos días, muy buenas noches a ustedes que nos acompañan a la una y media de la mañana. Es un placer que me permitan entrar hasta sus hogares. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos. ¿Qué tal que hoy, que es lunes? Hoy no es lunes, por supuesto, hoy es martes. Voy a hacer comida casera. Vamos a preparar un gazpachito. Para estos días de calor con lluvia, que están empezando a haber ya las lluvias, ya llegó la temporada. Y bueno, voy a hacer un gazpacho. Voy a hacer unos tacos de estilo baja, que son facilísimos de hacer. Solo que dije, bueno, vamos a aprovechar el pescadito que tenemos, vamos a hacerlo fácil. Viene Nayeli, una invitada del público a preparar unos deliciosos michotes de pollo. Si nos da tiempo, voy a hacer un arroz, ¿no es cierto? Nos va a dar tiempo. Vamos a un arroz con cambarones, caldo de almejas, mejillones y pescado. Viene un super chef a prepararla con nosotros, está delicioso. Y unos tamales de champiñones, que no se la va a acabar. Están buenísimos, están deliciosos. Y por supuesto, están facilísimos de hacer. Y bueno, quiero decirles que voy a saludar a mi maravilloso, encantador, divino y totalmente diferente, esta. Buenos días, esta. Buenos días, cabina. Hola. Buenos días, cocina. Hola. Y muy buenos días, mi querida y adorada, y totalmente diferente. Hola, Sara. Gracias, mi niña. Madame, Madame, Monsieur, Monsieur. ¿Por qué estás haciendo un taco? Es que tengo mucha hambre, madre. Me volvió una tortilla de la cocina. No puede ser. Estamos al aire, las señoras nos están viendo. Ella quiere decir que no le interesa mucho porque tiene hambre, entonces le ganó la panza. Mi niña, quedamos en que me ibas a presentar como finísima persona. Ah. Ese es cierto. Nuestra, ¿qué? Salten. Y con ustedes, la maravillosa, la super educada, que cuenta chistes siempre blancos, por supuesto. La Madame, la finísima persona, Olga Saga. ¡Gracias, mi niña! Madame, así es. Es que ya le dijimos finísima persona, entonces ya. ¡Oh, ya está! ¡Mirad, mirad! Cami no está trabajando el día de hoy. ¿Cómo estás, Manny Muñoz? Yo bien contenta. ¿Sí, la verdad? Sí, pues porque estoy trabajando, estoy contigo, está el Manny Público. ¿Sabes por qué estoy contenta? ¿Por qué? Porque el Manny Público me puede apreciar. Ah, puede ver mi tarjeta. Nos aprecian muchísimo. Se nos ha olvidado comentar del líder de Santepasado, que vienen las pasas, ¿verdad? ¡Ay, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! O sea, nos pasamos súper bien. Es que de repente nos abruman con muchas cosas, y entonces son muchas cosas que queremos decir. Y se nos ha olvidado decir que el viernes, Santepasado, estuvimos en Anforama, Palma 33, en el centro. Y la verdad, tuvimos una, ¿cómo se dice? Una respuesta del público maravillosa. La gente es un encanto. La verdad, hay veces que uno no tiene palabras para decirles muchísimas gracias. ¿Sabes yo qué es lo que hago? Y se lo pregunté, Esthercita, ¿cómo le agradece uno a tantas personas como Manny? ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Pidiendo bendiciones para todos ellos. Para todo mundo, ¿verdad? Y quien nos trata mal y quien se pone pesado y quien no nos quiere y que nos avienta ciertas groserías y ciertas pedraditas, también que les vaya muy bien. Porque la verdad, hay para todo mundo y para todo mundo podemos dar. Así es, así es. Yo también puedo dar para todo mundo. Todo el que quiera yo puedo. Cariño, Manny, cariño, patrocinita. Qué bueno, madame, no piense usted mal. Mira, el otro día ya de plano se me salió una grosería. Ay, madame. No, no, ya no te voy a decir madame, ya te voy a decir señora. Se me salió una grosería y de repente dije, como que a Olga Zana se le está pegando lo señora Fifi y a mí se me está pegando otra cosa. Porque bueno, casi la digo al aire. Bueno, sí la dije. No, sí la dije. ¿La dijo al aire? Dije, güey, pero porque estoy hablando de la vaca. Entonces dije, en un evento también dije. En un evento sí hay. Es que con el que Lobos anda. Manny, ya no me van a creerlo de finísima persona. Pero sí es muy, no es finísima, de verdad es finísima. Pero bueno, vamos a empezar por decir los cumpleaños que nos hacen el gran favor de enviarnos. La verdad, me encanta, muchísimas gracias. Ay, perdón, es la emoción. Aquí está mi niña bonita. Carolina Velázquez, Jarquin, cumple 18 años. Mi hija Pamela, por favor, mándale felicitaciones. Siempre te ve en la noche desde hace casi dos años. Por favor, felicítala. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Vas con razón. También para Josue Atlahí. Por favor, felicita a Jos... Otra vez me lo vuelven a poner. A Josue Atlahí, Juárez, Salvador. Mira, es que es muy chistoso. Pero la gente, de verdad, somos una producción chiquita, ¿no? Somos una producción donde todos trabajamos mucho. Entonces, la gente que nos pone eso del Face, o sea, lo saca directamente de cómo viene. O sea, no le da ni siquiera un retoqué de... Nada. Coma, punto. No le hace nada, lo pone así porque todos andamos corriendo en la mañana y la verdad... Pero es un placer leerlo, como usted también nos lo manda porque es muy chistoso. Bueno, Sonny Gorostieta. Sonny Gorostieta, así se llama, así se llama. Hola, Manny. Antes que todo, te enviamos una felicitación por tu gran programa. Muchísimas gracias. Y podrías mandarle una felicitación a mi hija, Regina Manón, no Mamón, Manón, porque cumple trece añitos. Es que dice aquí, es que dice Mamón, pero dice Manón. O sea, Manón. Manón. Ay, qué cariño. Manón. Manón. Cumple tres añitos. Trece añitos y gracias. Ajá, y Cris Fuentes López y Solamani todos los días, miro, miro tu, fíjate, miro tu programa. Quisiera. Quisiera con K. O sea, cómo, cómo, quisiera. Si puedes felicitar a mi hijo, cumpleaños. Es de Veracruz, dice cumpleaños. 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 No, 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 pero te peinas, compadre. Gracias, Manny, que Dios te bendiga y dures mucho en tu programa. Besos. Bye, somos de Chihuahua. Ah, no somos de Chihuahua, no. Bueno, vamos a empezar este delicioso gazpacho que está muy fácil de hacer. Chiste. ¿Chiste? ¿Un chiste? Sí. Ay, cuenta, no, ya no vienes a contar el chiste que te contaron, por favor. Entra un calvo a una peluquería y dice, ay, perdón. ¿Quién se atrevió a mandar a esa mano? Ay, no sé, pero está muy bien. Perdónalo, señor, no saben lo que hacen. ¿Qué te parece mi novia musulmana? Uf, tiene un cuerpo explosivo. ¡Ay, no! Es que no los leí hoy. Ya no les quiero decir porque están horribles. Oye, y hablando de allá de musulmania y todo eso. ¿Es musulmania o qué? Todos entendimos, todos entendimos que existe un nuevo país decretado por la ONU. Musulmania. Musulmania. Ok. Ya las mujeres ya no caminan atrás de los hombres, ya caminan adelante. ¿Por qué tú? Para verse hay bombas. ¡Ay, no! Vamos a empezar por hacer una deliciosa receta. Vamos a hacer este gazpacho verde. Que está muy fácil. Y nuevamente, tú hicimos uno hace como 15 días, pero es totalmente diferente. En esta ocasión voy a usar pepitas. Las pepitas, ustedes no las estaban oyendo, pero a la hora de que las ponemos a fuego, empiezan a hacer pop. Igual que las palomitas, entonces vamos a poner tomates ligeramente asados, ligeramente. Voy a poner poquito cilantro. Vamos a poner chile poblano asado, sudado, en una bolsita. Luego lo pelamos, le dimos una enjuagadita. Le quitamos las semillas y las venas y está listo. Rabitos de cebolla. Las rabitas de cebolla le dan un sabor más rico. Ajo. Aceite de oliva. Suficiente. Y caldo de pollo. Si usted gusta usar caldo de vegetal, está bien. Todavía no vamos a poner... Cuando uno hace comida fría, los muses, las sopas como los gazpachos, que los gazpachos entran dentro de los tipos de sopa que hay. Es muy importante sazonar un poquito más, porque son fríos. Los van a entrar al refrigerador. Entonces, sazónenle un poquitito más, porque a la hora de servir, con el frío va a bajar. ¿Ok? Vamos a licuar. Eso queda buenísimo. Es un gazpacho delicioso, deliciosísimo. Vamos a servir. Usted en su casa, hágalo de una manera correcta. ¿Por qué no lo pone en un recipiente y lo mete en el refrigerador a que se refrigere por lo menos unas tres horas? Pero yo, como estoy aquí en la televisión, ya quiero probarlo. Qué rico. Tiene consistencia, podemos ver. No lo quise licuar mucho. Eso te da esa textura rica. ¿Por qué? Porque no es así como un licuado. ¿No? Esto tiene sus trocitos de pepita. Ya lo puedo tomar. Y ahora, nada más para decorar, tengo grunua de pepino. Tengo aguacate. Qué rico. Y tengo jitomatito rebanado. Perdón, Maña, ¿el gazpacho aquí viene haciendo una sopita fría o qué? Son sopas frías. Siempre que uno oye gazpachos, siempre son frías. Sopas frías. Y originalmente es española, muy muy española, y siempre se hace con jitomate rojo. Solo que ahora ya empezamos a tener las nuevas variaciones de todo este tipo de sopas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a un tip de cómo es la manera. ¿A qué sabe? A ver, Olga, sana, hay que probarlo. A mí sí se me antojó mucho. Debe estar frío. Debe estar muy frío. Pero, ¿qué crees? Que aquí no tengo más que una cuchara gigante. Vamos a probarlo así. ¿Te parece? Vamos a probarlo un poquito. Como que el chilito sí sale tantito. Como que pica. Como que pica. Vamos a probarlo a ver qué tal sale. Salud, maña. Y mientras vamos a ver... Para evitar que las papas se revienten al cocerlas, añade al agua de la cocción una cucharadita de aceite y no les ponga sal hasta dos minutos antes de retirarlas del fuego. O bien, si tu idea es hacer papas fritas, sumérgelas en agua salada durante 15 minutos. Luego escúrrelas y sécalas bien antes de freírlas en el aceite caliente. Vamos a empezar a hacer esta receta. Vamos a empezar a hacer esta receta. La voy a hacer rapidísimo. Hace unos tacos estilo baja y voy a hacer pescado. Voy a necesitar poner a freír. A freír. A calentar vinagre. Cuando está hirviendo, le voy a agregar jugo de limón. Chiles jalapeños. Y cebolla. Vamos a dejarla reposar toda la noche y nos va a quedar de esta manera que tenemos aquí a mi derecha. Tengo pescado. Del pescado que usted guste y quiera, ese va a ser el mejor. Vamos a ponerle sal. Suficiente pimienta. Aceite muy, muy caliente. Damos el filete. Ahora el gazán. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer la salsa. Tomates, chiles y ajos asados ligeramente. Un poquito de cilantro, por favor. Ya está ahí. Le puedes poner sal, por favor. Y licuamos. ¿Ok? Poquita también. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la mezcla que usan en los camioncitos que están ahí siempre en baja. Licuamos, por favor. Alto. Esa es la salsa. Martajadita. Vamos a poner mayonesa en un recipiente. Crema. Muy bien. Tantito jugo de limón. Y suficiente ralladura. Y nuevamente. Sal. Sal. ¿Quieres que me lleve el cilantro, Manny? No, corazón. Vas a ver lo que vamos a hacer con el cilantro. Salsa suficiente. Suficiente cilantro. Guacamole. Vamos a ponerle nuestra salsa. Esto está... Delicioso. Delicioso. No, bueno. Bueno. Listo. ¿Puedes pedirles un bowl a la cocina, corazón? Sí, mi niña, con mucho gusto. Miren todo lo que estamos haciendo. A ver. Vamos a ver cómo nuestro pescadito va buenísimo. Vamos a sazonar tantito aquí, del otro lado. Un bowl. Manny, ¿cómo para qué es el bowl? Para poner nuestras cebollitas que ya tenemos listas. Para cebollitas que ya están listas. ¿Qué tal que mi ayudanta es una buenaza? Me ayuda muchísimo. ¿Qué haría yo sin ella? Muchísimas cosas. Muchísimas. Vamos a empezar a calentar unas tortillitas. Usted ya sabe, las tortillas de la tortillería me gustan. Siempre se me queman un poquito, pero bueno, así es la vida. No soy una experta volteando tortillas, pero ya me está saliendo mejor. ¿Cómo vamos, corazón? Muy bien. Gracias, corazoncito. Take. Mira nada más, mira nada más. Qué delicia. Give me. Thank you. Todo esto para unos taquitos. Tortillas. Las tortillas. Sí, gracias. Gracias, mi querido. Oigan, voy a tener una amiguita que va a hacer unos michotes de pollo, que ahorita me lo citaron de aquí, pero están deliciosos. Facilísimos de hacer. Ella es Nayeli. Y nos mandó su receta a través de la vía Facebook. Y usted también lo puede seguir haciendo, porque todos los martes estamos tratando de que vengan ustedes a cocinar con nosotros. Miren nada más el michote que va a preparar. Está fácil de hacer. Y también tengo unos tamales de champiñones que están espectaculares. Estoy nada más esperando que se me cocine muy bien mi pescado. Sabemos muy bien que a veces hay que tomarnos nuestro tiempo en la cocina. Mis tortillas. Ya, eso voy, Pancho Francisco. Manny, ahorita que dijiste del tamale, estaba una mamá tamal con su bebé tamal y la mamá tamal viene enojada. Dicen, ¿por qué está enojada? Dicen, porque tamalito. Ah, tamalito. Tamalito. Que alguien me explique. Bueno, para acompañar estos deliciosos tacos, ya tenemos listas nuestras cebollitas, ya tenemos listas nuestra salsa verde, nuestra mezcla de mayonesa, nuestro guacamole y entonces hortalgazanes. Yo, que esté listo el pescado. ¿Vas a comer? Dáte un platito a ver. Ay, sí, mamá. Ven nada más lo que vamos a hacer ahorita. Tengo mucho apetito, porque hambre tenía antes, ahora tengo apetito. Muy bien, me parece muy bien. Lo voy a partir para que se cueza más rápido. Podemos ver que le falta tantitito, nada más aquí en el centro. Si yo fuera a servir el pescado para alguna persona, yo lo sacaría, para mi comensal, porque ya voy a servirlo con la salsa, lo sacaría de esta manera. Si podemos ver ligeramente, está crudo, porque de aquí a que llegue al comensal, va a estar cocido completamente. Ya lo partí en una de la mitad. ¿Estamos listas? Listas. Tortilla. Ahí está, tortillita. Ok. Pescadito. Ay, qué rico. Pescadito, pescadito. Pescadito. Ahora sí, tenemos un gran problema. ¿Cuál, mani, mami? Vamos a usar una cuchara grande para esto. Y necesitamos la cucharita para esto. Y tenemos guacamole. ¿Lista? Lista. Te lo voy a preparar yo para que veas que soy bien linda. Sí, mani, mami. Por favor. Guacamole suficiente. Mira, mira nada más. Ese es para ti, mani. No, ese yo te estoy preparando para ti. Ah, gracias, mani. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Anda, qué rico. Yo soy merecedora de tantas atenciones de tu parte. Eres merecedora de esto y más. Gracias, mi niña. Mira nada más esto. Y luego, ándale, por si faltaba algo. Ándale. Qué rico. Ya nada más. Háganlos hoy, señora. Están fáciles de hacer o mañana. Mira nada más. Y yo me voy a preparar el mío. Yo te espero. Y mientras vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a preparar unos ricos mischotes de pollo con a Yeli Maldonada. Ella es invitada del público y vino aquí a cocinar conmigo. A cocinemos juntos. ¿Le puedo entrar? Ya entra. Le te lo estoy preparando para ti para que te lo comas con mucho gusto. Vamos a un corte. Regresamos. Mmm. Nada más mi taco estilo baja que me voy a comer. Y está a Yeli para preparar unos deliciosos mischotes aquí conmigo de pollo. Mire. Estoy en el momento. Y uno de los bloques que más me gusta del programa es cuando ustedes nos hacen el gran, gran favor de mandarnos recetas a través de la vía de Facebook, de las redes sociales. Los quiero agradecer muchísimo. Tenemos muchas, muchas recetas y de repente se nos complica un poquito seleccionarlas porque están buenísimas. La verdad se los agradecemos todo el equipo de Cocinemos Juntos. Se los agradece muchísimo. Y al día de hoy tengo una súper invitada. Me parece una receta muy rica, facilita de hacer, sencilla y sabe que económica. Y seguramente todos los ingredientes los podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Ella es Nayeli Maldonado y le quiero dar la invitación. La bienvenida a la invitación. Gracias. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, pero qué bonita niña. ¿Cuántos años tienes, corazón? 23. Bueno, eres una tragaños, eh. Te quiero decir, estás muy bonita. Y esos ojos tapatíos, qué bárbara. Qué ojo, no, no, no. Necesito lo que tuve que hacer para tener ojo grande. Bueno, corazón, voy a pedirle a Cristian que me haga el gran favor de venirte a poner tu mandil. Y vamos a ver una receta. ¿Tú la preparas esta receta? ¿A quién te la enseñó a hacer? Sí. Bueno, esta receta la preparaba mi abuelita. Ah, muy bien. Y luego mi mamá y luego yo. Ah, muy bien. No estás casada, ¿verdad? No, no, no. Ay, no, no te me vayas a casar hasta más o menos a los 30 años, por favor. Sí, sí. Ay, la música yo hasta me hago un lado para que vean que yo no tengo nada que ver. Tú nada más así. Tú déjate querer. Tú déjate querer. Tú déjate querer. Gracias. Oigan, pero primero que nada, ¿ya vieron las flores tan hermosas que tengo? Bueno, todo eso es gracias a nuestros amigos de la florería Evita que están ubicados en Misioneros Número 20 local B en el Centro Histórico. Muchísimas, muchísimas gracias por estas flores tan hermosas que nos mandan. Son hermosísimas. La verdad, esta cocina sin flores no sería lo mismo. ¿Qué te parece o no? Muy bien. Bueno, corazón, ¿qué necesitamos? Cuéntame. Ok, unos jitomates. Jitomates, ajá. Cocidos. Cocidos. Con chile guajillo. Con chile guajillo, los pusimos a hidratar. Ah, hidratar. Muy bien. ¿Tiempo? Tiempo. ¿Y lo decuamos? Ok. ¿Y lo damos? ¿Con un poquito de agua? ¿Con un poquito de agua? Sí. El agua, me pueden dar agua, por favor, de la cocina, vienen corriendo y sal, ¿verdad, corazón? Tú, polea, sales tu receta y hazle como tú quieras, esa es tu cocina. Ok. Salecita, ¿tú usas sal de grano en tu casa? Sí. ¿Tú usas sal de grano en la carrera de Derecho? Ajá, muy bien, ¿en dónde? Ajá. ¿Puedo decir el nombre? ¡Claro! ¿Puedes decir? En la UNITEC. En la UNITEC. Muy bien, felicidades. Gracias. O sea, vamos a tener una abogada próximamente. Sí. Gracias. Ay, qué bueno, qué bueno tener muchos abogados y muchas abogadas guapas como Nayeli, para que, bueno, se encarguen de esas mujeres que de repente, mira, pásale dedos, pásale dedos. Gracias. Sí, gracias. Y bueno, ¿eh? A ver, damos un poquito de agua. Muy bien. Aparte de abogada cocinera, o sea, es un plus, ¿eh? Muy bien. ¿Quieres que yo licúe? Yo soy la piche, ¿quieres? Por favor, por favor, pasa a este lado. Porque ya sabes cómo son las licuadoras de este programa, ¿verdad? Que de repente todo puede suceder, todo puede suceder. ¿Cómo? Bueno, te me cuentas. ¿Muy licuado o más o menos? Este todo lo vamos a colar. Lo vamos a colar. Quiero que la vean muy bien porque yo, a mí me gusta mucho cuando se ven los trocitos, pero Nayeli dice que hay que colar y yo voy a comer. Sí. Yo aquí nada más soy la ayudanta oficial, o sea, la pincha. Yo le vengo por mi colador, corazón, ahora sí ya. Y vamos a colar. Esta receta tú la hacía la abuelita. Sí. La hacía la mamá. Sí. Entonces, que esto está divertidísimo, ¿no? Cuando haces esas recetas que dices, ay, vale la pena hacerlas, vale la pena. Sí, 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 ¿no? Vale mucho la pena. No dejar por ahí las recetas abandonadas. ¿Ves lo que más me gusta hacer de todo mi programa? De todo, de todo, de todo, de todo. Es lo que más me gusta. Ahí va. Aquí. Yo no sé por qué me gustará tanto. ¿Será que tengo un trauma infantil? Yo voy a mi abuelo o ve a mi mamá haciendo, le decía, yo algún día lo voy a hacer, yo ahora lo hago seguido, gracias a Dios. Aquí pónmelo, aquí pónmelo. Listo, corazón, ok. Seguido el pollo lo metemos a la salta. Ok, muy bien. ¿Qué es pierna y muslo? Ah, pierna y muslo es muy bueno, es muy bueno decirlo. Ok. Una piernita. Ay, eso se ve buenísimo. Me está gustando la idea, tan rico, tan fácil, ¿verdad? Sí, muy fácil. Como hay recetas fáciles que nos pueden sacar de apuros, ¿no? Y que bueno, la verdad, vale la pena hacerlos. Y tú ya tienes aquí previamente unos papeles aluminios, ¿no? Cortaditos, señora. Cortaditos. Así nos los mandó a hacer mi querida Nayeli, que vino a acompañar a su mamá, que parece su hermana. ¿Verdad? Yo pensé que a su hermana. Bueno, guapa también. Bien, el pollo y el muslo. Perdón, mi amor. Ponemos el pollo en el papel aluminio. Ok, muy bien. Me pongo una cucharita. Cucharita, tú dime nada más. Cucharita, aquí tenemos por cualquier cosa que necesites, corazón. Ok, muy bien. Entonces, mándale saludos a tus maestros del UNITEC. Saludos a todos los maestros. Saludos a los maestros, a mi hermano que trabaja en la Cosmo. Ah, su hermano también. ¿Al novio? No, no tengo el novio. Ah, señor, una guapa chicuelos. Bien, nada más, qué guapa chica tengo yo aquí. Sí, linda, doctora, cocina, estudia. ¿Qué más pueden pedir? Ojos, tapatillos, hombre, qué barbaridad. Así que si algún galán se ve, lo vemos por ahí, háblenos por teléfono y hacemos una cita ciegas. Ok. Yo voy a ver si está guapo. Si no está guapo, no. No. Ok. Por favor. Ok. París está soltero, pero París ya está comprometido. Con el... Entonces ya. Ok. Agregamos los nopalitos. Nopalitos, corazón, los pasos. Están tus nopales con la mano, hombre, como tú quieras, tú haz lo que tú quieras. Los nopales nada más los fileteamos así. Sí, cortaditos nada más así. Nada más, no están cocidos, mira. Crudo, porque todo se va a cocer. Todo se va a cocer juntos. Y todo va a saltar sus juguitos. Todo va muy rico. Bueno, bueno. Luego le agregamos las cebollitas, hombre. Perfecto. Oigan, y yo ya tengo... Bueno, Nayeli nos pidió que tuvieramos listo una vaporera. Ya cociente agua. Y aquí ya tenemos junto. Entonces ya estamos aquí cocinando uno. Y les quiero decir que si me ven el pelo cambiadito de diferentes formas es porque no me hallo el día de hoy el peinado. No me hallo. Entonces me han puesto tres peinados diferentes. No voy a pensar que lo estamos haciendo a propósito. No, es que no me hallo con el peinado. Entonces ya no están llamando de que, Manny, ¿por qué? ¿Está grabado el programa? No, no está grabado. Estamos aquí con Nayeli. Y les quiero decir que el corte, es que el pelo, como que aquí no se me acomodo. Como que no. Pues por eso. Yo ahorita me voy a cambiar otra vez el pelito. Nada, para que no se preocupe. Ok, cuáles. ¿Ya está todo puesto? ¿Ya todo? ¿Todo, todo? ¿Le podemos agregar un poquito de sal o como quieran poner en la salsa? ¿Sal? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Sal? ¿Un poquitito? Y ya se da el toque. Y la mamá va así directo. Dile a tu mamá hola. Hola, señora. Aquí ya vamos a envolver el pollo. Muy bien. Muy, muy bien, para que no vaya a soltar el jugo a salirse. Ay, qué rico. Y todos los jugos se mezclan. Claro, por supuesto. Los sabores se mezclan. ¿Tú sabías que esta cocción del vapor es una cocción que América dio a conocer al mundo? O sea, la cocción, por ejemplo, de la barbacoa, es una cocción que nosotros debimos a conocer al mundo. Entonces, esto es como muy mexicano, los michotes, la barbacoa de hoyo y eso. O sea, cocciones que debimos a conocer al mundo, lo cual me encanta. Mira nada más, qué delicia. Súper sellado perfectamente. Y bueno, y ahora se va como por cuánto tiempo más o menos, corazón. Como 40 o 45 minutos. 40 o 45 minutos. Para que se coza bien el pollo. Ok. Y se integren bien, bien los sabores. Ok. Mira, mi querida Nayelin, muchísimas gracias. Gracias, Manny. No, gracias a ti. ¿Nos ves seguido? Sí, yo los veo diario. Ay, gracias. Sí, soy súper fan. Y las recetas que hacen aquí también yo las practico. Ay, qué bueno. Y ya cuando se las voy a probar a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá Yuriel, a todas, a mis primas, a toda mi familia. A todas las familias. A todas las familias. Pues es un placer que hayas venido con nosotros. Estamos muy contentas de que una chica como tú, estudiante, se tome el tiempo de cocinar. Eso es muy lindo de tu parte. La verdad, la cocina en esta gente como tú, que aparte de ser unas profesionistas, no olviden la parte femenina que todas las mujeres llevamos adentro. Y que cocine siempre con una sonrisa. Sí, a mí me encanta. Qué bueno. Nayeli, no me despido para que despidamos juntos el programa. Y voy a ir un corte comercial y regresando tengo un delicioso arroz con camarones, caldo de almeja, mejillones y pescado blanco con chile poblano, con el chef Jorge Pereiro del Hotel Elcano, que lo va a preparar aquí conmigo, que es un tipazo, me cae perfecto y lo va a hacer delicioso. No se lo pueden perder. Y ahorita venimos. Gracias, Nayeli. Gracias, Mayeli. Y adorado chef Jorge Pereiro va a preparar un delicioso arroz con mejillones, almejas, caldo de almeja, este poblano. Delicioso, no se puede perder. Y la verdad, estoy muy muy contenta porque el día de hoy me acompaña un amigo, un cuate maravilloso tipo, encantador, simpático, lindo. Y aparte de todo, es un super chef. Él es el chef Jorge Pereiro, hoy al sábado, chef ejecutivo del Hotel Elcano. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No tienes nada que decirle? Gracias. Me sé, es un verdadero honor que esté usted aquí con nosotros. Mi corazón estalla de alegría. Bueno, hasta ahí se quedó entonces. Hasta ahí porque no, 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 ¿para qué la queremos? ¿Para qué ahorita la queremos? ¿Y para qué quieres que te diga algo esa mujer? Bueno, ya la conocemos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, es un... Pero tienes que ir desde Acapulco hasta México, nada más para estar conmigo. La verdad no sabes cómo te lo agradecemos. Y me encanta que prepares estas cosas tan, pues no tan acapulqueñas, pero sí del mar, ¿no? Sí, el tema era venir a visitaros y prepararos un plato en tu estupendo programa. Gracias corazón. Haciendo cosas ricas, cosas agradables y que de alguna forma también lo pueden hacer en casa. Exactamente. De una forma fácil, ¿no? Eso es lo más divertido. De tratar de eso, ¿verdad? Porque las gentes, las señoras amas de casa, podemos encontrar todo eso en el supermercado y en el mercadito, ¿estamos de acuerdo? Así es. ¿Ok? Así es. Entonces la cocina es toda tuya, yo soy tu chef güera. Muy bien. Si me quieres, yo ayudo. No, con mucho gusto. Por favor, vamos a ver qué vamos a hacer, cuéntales. Bueno, Manny, hemos preparado un caldo de pescado, un caldo de pescado, hemos utilizado un trocito de el pargo, de la cabeza del pargo. Muy bien. Le hemos puesto laurel, le hemos puesto un poquito de perejil, le hemos puesto una calcita de ajos partida por la mitad, un trocito de poro y ya. Ok. Para aromatizar el caldo. Muy bien. ¿Nada de sal? Un poquito de sal. Un toque de sal. Le he puesto un poquito de sal, nada más para pronunciar el sabor. Ok. Una pregunta para que la gente, porque de repente hay gente que sí sabe mucho de cocineros que no. Bueno, un fume es diferente a un caldo, ¿verdad? El fume de pescado, con una cocción de media hora, tiene que ser un caldo blanco y limpio. Es para mojar sobre todo salsas. Muy bien. Salsas, salsas blancas, ¿no? Muy bien. Un caldo de pescado ya es ya para sentarte en la mesa con una cuchara y acompañarlo con unos vegetales, un buenos té. Ya es otra cosa ya. Me parece bien. Un caldo de pescado ya es otra cosa. Ok, muy bien. Es un caldo. Bueno, la denominación del fume es del francés, de caldo de pescado en blanco. ¿Qué tal yo fumé y el fume? ¿Qué tal? O sea, la diferencia de que sí sabe y que yo no sé, pero bueno, vamos y empecemos. Muy bien, Manny. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, ya tenemos el recipiente, ya lo tenemos caliente. Vamos a poner aceite de oliva. Muy bien. Con aceite de oliva. Vamos a poner chile poblano. Hemos traído chile poblano, que me han traído, me han hecho el favor. Ok. De traer el chilito poblano. Vamos a picarlo. Muy bien. Ese es. Vamos a poner chile poblano con ajito picado. Ok, aquí tienes tu ajito picado. Sí. Vamos a dejar un poquito el... A ver, permíteme un segundito. Tú, tú aquí. Yo nada más estoy aquí de metiche, como siempre, cuando vienen los grandes chefs a visitarnos. Y bueno, aprovechando que está aquí, les quiero decir que el próximo 14, 15... El 15. El 15. En Acapulco se va a llevar a cabo, llevar a cabo, el Festival de las Paellas. El Festival de las Paellas. El Festival de los Paellas. Sí. A lo cual, cocinemos juntos, va a estar preparando una deliciosa paella. Pero lo mejor de todo es que las vamos a estar preparando en la arena, ahí en la playita, con una temperatura aproximadamente como de 45, 50, porque son, la verdad, son unos fogones que nos ponen maravillosos, y ahí estamos haciendo las paellas. Así es. Tiene que vernos. Yo voy a sacar, por supuesto, aquí una nota, la vamos a hacer aquí en Cocinemos Juntos, la usted va a poder ver, cómo es toda la preparación atrás de eso, porque no nada más voy yo. Van 30 personas más que van a preparar 30 paellas. ¿Estamos de acuerdo? 30 paellas, 30 platos de arroz diferentes, ¿no? Ok. Conejo, almejas, bogamante, hay de todo, hay de todo. De todo, ¿verdad? Hay de todo. Está divertidísimo este año porque hay, bueno, hay gente, diferentes aspectos, vamos a decir. Sociales, porque hay gente, pues sí, es muy dedicada a la cocina. Este otro son, otros son amantes de los arroces, ¿no? De la cocina, son solamente el puro arroz. Exacto. Puras paellas, pura cocina del arroz. Viene gente muy interesante, ¿no? Viene artistas, pintores, este, anticuarios, este. Pero es que la paella se presta, la paella se presta, por supuesto, para todo este, este, como, este mundo, ¿no? Tan chistoso, porque sí, realmente están actores, actrices, cantantes, pintores, escultores, chefs, grandes chefs, grandes productores de programas también van, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, ahora se pone divertidísimo y al final de todo, de todo, nos sentamos a comer la paella, que es lo más divertido, ¿no? Así es, así es. Después de un buen rato que pasamos abajo en la playa, con todo el sol rico de Acapulco, con la bahía. Estás cocinando en la bahía, que está divino eso, es una experiencia maravillosa. Unas cervecitas frescas, unas aguas de sabor, lo que la pesca cada uno. Muy buen ambiente, tú te has dado cuenta del ambiente que hay, todo el mundo como se apoya, como... No, te ayudan, ¿eh? Es tu cuerpo. O sea, si te está faltando algo, vas a jugar a la palapa de junto, porque cocinamos abajo de palapas, y están todos nuestros ingredientes que nos hacen el gran favor de ponernos, entonces vas cocinando y te van dando de todo, y el de junto ya te dijo, oye, Manny, ya pasó esto, Manny, te presto esto, oye. Entonces es un ambiente muy divertido, la verdad. Ya van a ver la cápsula, como les dije hace ratito, y va a estar, la verdad. Te digo, mira, Manny, ya hemos aceite de oliva, hemos puesto el chile poblano, picadito, lo hemos rehogado, hemos puesto ajo, ya hemos puesto arroz. Muy bien. Yo para una persona estoy poniendo 115, 120 gramos de arroz. Ok, perfecto. O sea, es una porción buena, muy buena. Bueno, ok, bien servida. Sí, ya hemos rehogado el arroz, ya con este fume de pescado, este caldito de pescado que hemos preparado con anterioridad. Ya mojamos, lo mojamos, le vamos a poner un poquito de sal, que tienes aquí sal marina, estupenda. Sal marina, ¿verdad? Molida, que esto es lo más sano y es lo mejor. La traje de Acapulco. No, no es cierto. Un poquito más. Pero tenemos, ¿eh? Tenemos. No, claro que tiene, en Acapulco tiene. Tenemos en Acapulco, sí. Qué chistosas cosas. Yo, por ejemplo, la tuve, me la mandaron de, es sal orgánica de Celestún. Muy bien, París, gracias, de Celestún y la verdad es una delicia de sal y, ah, yo era que voy a Acapulco, me voy a ir al mercadito a comprar sal de Acapulco. Claro. O sea, ¿por qué ando yendo hasta Celestún si tenemos aquí tan cerquita en Acapulco, verdad? ¿Qué más necesitamos, querido? Mira, ya estamos ya cociendo el arroz, el arroz nos va a tardar como 17, 18, hasta de 17 a 19 minutos. Ok, muy bien. Vamos a ir preparando el pescado, vamos a poner un poco de sal al pescado y todo, para luego añadirlo en el gusto, ¿verdad? Perfecto, sal. Gracias. Tenemos mequillones, tenemos callos. El callo de almeja lo vamos a asar para ponerlo al final, que quede doradito, que aporte esa sensación de dorado, de asado. Ya me contaron que esta comida la hice con los embajadores de Argentina y por allí muy... Ya ves, toda tu vida, aquí donde me ves desde México, te ando checando. Es un plato sencillo, pero para comer, por ejemplo, en la playa, estaban en el Cano Diamante y tuvimos la oportunidad de, oye, ¿qué podemos dar? Un arroz, chef, ¿por qué no nos hacen un arroz y tal? Y claro que sí. ¿Qué les gustaría? Lo que tú quieras. Entonces hicimos una combinación. Callo, almeja, mejillón, pescado. ¿Qué diferencia hay entre un arroz y una paella? Porque es como un tema diferente. La paella es el recipiente en el que lo cocinamos. ¿Nada más? La paella, la valenciana, es la paella que hacen en Valencia. Pero bueno, en todo el Levante, en todo el Levante español y en toda España de alguna forma. Sobre todo esa zona que es un poquito la más peculiar en cuanto al tema del cocinar de los arroces. Ellos hacen el arroz con lo que tienen, ¿no? El que tiene caracol le pone caracol, el que tiene conejo, el que tiene vegetales, vegetales, y el que tiene pescado, y el que no le pone de todo, ¿no? Sí, o sea, lo importante es hacer algo, digo, lo importante es, el arroz, como tú bien sabes, es el cereal más consumido en el mundo. Sí. Admite todo. Combina, se combina con todo. O sea, podemos hacerlo con un poquito de pescado, porque vivimos cerca del mar, o hemos conseguido pescado, algún vegetal que tengamos, que le aporte un poquito el aire de un vegetal, un ajo, este... Poblano. Exactamente, un chile poblano, como lo hemos puesto hoy. Este plato, por ejemplo, lo travescimos con pimiento verde, hoy he pensado, pues, este, México, que mejor, tan fantástico como un chile poblano, ¿no te parece? Delicioso, no, no, se ve exquisito, y yo ya lo estoy viendo, ya le estoy echando el ojo al otro, porque ya está preparado y está listo. Tenemos para terminar dos minutos, corazón. Vamos a darle, vamos a subir un poquito la... La llama. La llama, sí, vamos a subir la nueve. Ok. La nueve, para que sí, para allá le vamos a poner ya el pescado. Pescadito. Le ponemos el pescado. Porque si no ya la producción me empieza a ver con cara de que ya tenemos dos minutos. Le vamos a poner mejillón. ¡Wow! Esto se ve buenísimo. Un poquito de mejillón. Yo creo que ya este... Vamos a checar ahora, en un momentito, en cuanto hierva un poquito el arroz. Vamos a ver cómo va la textura, cómo está el punto de sal. Le ponemos un poquito de perejil. ¿Perejil? Sobre todo este arroz tiene que quedar caloso, ¿eh? No es un arroz que tiene que quedarse con el polvo. Ah, ok. Es muy importante. Este arroz tiene que quedar caloso. Ok, es muy importante. Es muy importante que quede calosito. Ok, y a partir de aquí ya se cuenta que ya pasó el tiempo porque me están pensando que tengo un minuto nada más. Sí. Y si ya sabes cómo son los tiempos de televisión, que se cuesta un poquito nuestro pescado. Exactamente, cocemos el pescado. Hemos comprado pargo, pero bueno, el pescado que tenga uno, ¿no? Ok. Quiero decir, este desde... No tiene por qué ser pescado blanco. Puede ser un pez vela, puede ser un marlin también. Perfecto. Queda muy rico. El caso es que quede un arrocito agradable, ¿eh? Ok. Que quede bien cocido. Y lo único que nos falta hacer aquí es saltear tanto la más la... Exactamente. El caldo de... El caldo de almeja. Muy bien. Para ya ponerlo al final. Ok. Ya le ponemos un poquito de sal. Sal. Ok. Un poquito de sal y ya ponemos unos poquitos aquí. Bueno, pues ya lo saben, nos tenemos que ir corazón, ya es como solo tiempo de atención, ya me está corriendo. Y bueno, aquí nada más nos falta agregar las almejas. Exactamente, ya la almeja. La almeja es nada, los dos últimos minutos. Ok. Son los dos últimos minutos porque, bueno, es carne pequeña y ya no le hace falta cocción más que con medio minuto ya. Ok. Y el callito este... Adiós. Este callito ya está. Ya queda, lo montamos, sí. Y listo. Y queda así, ya saben. El plato se está. Es que los chefs me encantan porque me gusta platicar con ellos. Yo creo que ya tengo que hacer un programa donde platiquen con los chefs ya amablemente. Prima la plática y luego ya, ¿verdad? Nos vemos el 15 de junio en el Hotel El Cano, por supuesto, en la costera Miguel Alemán, en donde cree, en Acapulco. Y aquí vamos a estar todos, ya lo sabía, lo dijimos hace ratito y es un placer, Miguel Ochef, te quiero. Encantado. Encantado. ¿Qué me pasa? Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a tomar unos deliciosos tamales de chapines que van a quedar espectaculares. Gracias. Hay que hacer la parte difícil del programa que es probar este delicioso arroz con mariscos. Miguel Ochef, es un placer haberte tenido conmigo, te quiero. Y yo no te voy a sacar conmigo, o te los vemos. Encantado. Gracias. ¡Bien! Estoy de regreso junto con mi finísima persona. Que soy yo. Exactamente. Y bueno, vamos a hacer estos deliciosos tamales de champiñones. Yo me acuerdo que la primera vez que los hice en mi vida, era muy chistoso. Había como muchos, este, ¿cómo se dicen? Muchos, no son tips, porque no son tips, muchas costumbres, ¿no? Por ejemplo, decían que no se podía decir la palabra tamales durante el proceso. ¡Ay, esa no me la sabía, mamí! Para que los tamales no oyeran, era muy chistoso, ¿no? Y algo muy importante que también se sigue haciendo es siempre poner una monedita en el fondo y luego poner el agua. Les voy a decir por qué. Porque de repente, cuando se acaba el agua, la monedita empieza a voltear. Entonces, empieza a abrir. Empieza a avisar. Empieza a avisar que ya se acabó el agua y es momento de abrir una esplata malera y agregar agua caliente, por supuesto. Manny, que no estés enojada. Dicen que no salen. Que tienes que estar de muy buen humor, como siempre aquí en Cocinemos Juntos. Y siempre se los digo, porque realmente cocinar de malas, la gente hasta lo siente, ¿no? Yo creo que sí, es cierto, de maní. Yo creo que cuando cocinas de malas o cosas, de que, ¡ay, yo otra vez voy a cocinar! Sí, sabemos todas las tamas de casa que de repente cocinamos a fuerza, porque está cansado. Pero ¿sabe qué, señora? Hágalo con una sonrisa. Usted también va a comer de eso. Entonces, es de mi poco. Claro, ¿no? Ok. Bueno, estoy empezando a freír cebolla en bastante mantequillita. Podemos ver aquí la mezcla. Sí, sí. Sí, los tamales se engordan. Pues sí, sí, definitivamente. Y voy a agregar, ya agregue ajo y voy a agregar champiñones. Y ahorita viene la época de lluvia, donde vamos a poder conseguir todas las setas, todos los champiñones que uno quiera, la verdad. ¡Qué rica! Y voy a agregar el portobelo, que tenía yo aquí a la mano. Portobelo, me encanta. Son los champiñones que yo tenía a la mano y son los que voy a usar. Ok, vamos a poner este también aquí. Y vamos a dejar que se cuezan perfectamente. Vamos a hacer nuestros tamaños. Tengo batiendo desde hace rato la mantequilla. Podemos ver, miren qué chistoso, a ver si se ve por casualidad. Ajá, sí. Mira, papillo, si te puedes meter un poquito al bowl, podemos ver que aquí en la pared, fíjense el color diferente que es de la mantequilla. Ajá. Este es un color mucho más fuerte y el que está completamente acremado está mucho más pálido. Entonces, es muy importante que tengamos ese color pálido. Por eso, siempre Paris me dice que baje las paredes, de la mezcla de las paredes. Aquí es cuando nos damos cuenta lo importante que es. Muy bien. ¿Por qué? Estoy integrando aire. Lo único que estoy haciendo a la mantequilla es acremarla para que esté mucho más suave, para recibir al siguiente ingrediente, pero que esté completamente suave y que se integre aire, ¿no? Muy bien. Ok. Vamos a agregar en este momento harina de tortillas. Ajá. Ahí está. Si usted lo quiere hacer más fácil, vaya a la tortillería y compre, por favor, la masa ya hecha. Nosotros lo vamos a hacer aquí. Para el que lo quiera hacer. Exactamente. Habrá quien tiene por ahí la harina, por favor, ahí ya lista. Y yo durante unas tres o cuatro horas puse a remojar estas maravillosas hojas de maíz, que como sabemos el maíz es un ingrediente maravilloso. Hay que checar y hay que apoyar estos movimientos de que no al maíz transgénico. Ya nos explicaron la semana pasada por qué no lo debemos de aceptar. Entonces, ya está cumplido. Ya lo comprobaron en algunas ocasiones en algún país. No recuerdo ahorita lo que nos explicó ese querido doctor que vino. Cómo se afectó a las ratas. Entonces, si podemos apoyar de alguna manera que no entre el maíz transgénico, es muy bueno. Que no quiero politizar, ni me quiero de meter. Es una opinión muy humilde. Exactamente. Vamos a agregar esto. Y voy a agregar poco a poco agua caliente. Hasta que se me vaya haciendo la masa. Es bueno también hacerla en casa como lo estás haciendo, mani. Eso está padre. Claro, a ver. Y hacer tamales, antes como que decíamos, hijos, les voy a hacer tamales. Oh, está tan fácil todo y podemos tener acceso a tantas cosas. Y hacer unos tamales de champiñones, que aquí le voy a poner ahorita en este momento el epazote. La verdad, le va a encantar. Ahora, Olga Zana, ¿a dónde vamos a ir? Ahora vamos a una nota, este, mani, de unas gorditas. Es una nota, es una sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me encanta, Elena. Me encanta que me lleves de viaje. Vamos. Adiós, hermanos, compañeros de mi vida. Hoy me dijeron que hay un señor argentino de Argentina, de veras de Argentina, que se llama Oscar y que prepara unas cosas bien sabrosas, empanadas, cortes y no sé qué tantas cosas. Vamos a ver, yo mientras aquí voy a dejar mi bicycle. Ay, ya se cayó. Hola, Oscar, qué emoción. Ay, lo... Oye, Oscar, cuéntame, ¿desde hace cuánto estás aquí en este local tan bonito? Aquí como cinco años. Como cinco años, y te ha ido muy bien por lo que veo. Sí, la verdad, sí, nos defendemos, nos socorremos bien y la gente nos hace el favor de venir. Dime, ¿cuál es tu menú, por favor? Ah, mire, tenemos cortes argentinos, tenemos vacío, tenemos arrachera, tenemos tibón, tenemos churrasco, bife de chorizo, ensaladas, tenemos pastas. Aquí todo es casero, todo es casero. Empanadas, tenemos empanadas de carne, de queso, de elote, humita, tenemos tortas. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí? De aquí en vacío y la arrachera. Y la arrachera. Las empanadas son únicas. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Ah, mira, esta es una empanadita de queso que está haciendo y todas las empanadas llevan un guisado. Las de elote son guisadas, las de rajas son guisadas, las de jamón, las de... Tenemos carne molida, picadillo, todos llevan un guisado, un preparado así, por eso tiene un sabor especial. No, y aparte lo que estamos viendo que son artesanales, son hechas a mano. Todos hechas a mano, sí. ¿Cuál es tu platillo preferido? Ensalada de arrachera. Ensalada de arrachera. Oye, y es buena onda el argentino este, ¿verdad? Sí, muy buena onda. Dice que él no es che, que él es el che lango. Ah, sí. Dime, por favor, ¿dónde está ubicado el negocio? Estamos aquí en la colonia Villa de Cortés, sobre Plutarco, Elías Calles, 569, esquina Fernández del Castillo. Y estamos aquí para servirle cuando guste. Bueno. Bienvenidos, ¿eh? Y miren nada más lo que me invitó el che, me lo voy a comer. Mani, regresamos allá contigo. De la mezcla, está perfecta. Y vamos a agregar, seguir agregando agua poco a poco. Yo no sabía hacer masa en casa esto, Mani, y esto está muy interesante y sencillo. Y sencillito, y no, no estamos complicando. Y vamos, por ejemplo, para un dominguito para recibir a la familia. Hasta los podemos hacer chiquitos y los podemos dar de botán. Ay, qué rico. La verdad, es que la cocina es tan variada, tan diversa, tan fácil de repente, que a mí la verdad... Y tan importante. Y tan importante. Toma lo que comemos, ¿no? Si no comes, pues te mueves, ¿no? Sí, en todas las reuniones, ¿qué es lo que... lo mero, mero? La comida. La comida. La comida. Y estar en la cocina y cocinando con dos. O sea, yo lo que siempre les digo, y de verdad lo vuelvo a repetir, aunque parezca yo un disco rayado. Acerque a la familia. Acerque a la familia, coman con la familia. Intégrela, ¿no? Intégrela. Ese día, si usted está tanto en malas, sabe que sonríe ese día. Y ese día saque su vajilla más bonita, que la que está guardando para las visitas. Que las visitas, la verdad, son las visitas. Y la familia es lo más importante. Sáquele ese día. Ponga su mesa linda. Vaya y róbase las flores de la vecina, hombre. No pasa nada. Sí, sí, sí. Una florecita que pongas en tu mesa es una delicia. Claro. Cambia todo de verdad. Y cambia hasta la forma de ser de uno. Todo lo ves diferente. O invita a la vecina también a comer. Exacto, hombre. Sí. Bueno, hay vecinas a vecinas, ¿eh? De repente. Ay, sí, yo tenía unas vecinas. Ay, qué horror. También tengo unas vecinas, qué bueno. Qué horror. Miren, nuestra masa va quedando perfecta. Ahí va ya, Manny, tan sencillo. Ahí va ya, tan sencillo. Y aquí vamos a estar amasando y amasando hasta que usted ya lo sabe, poner una bolita de masa en un vaso y este flote. ¿Se acuerda? Manny, somos líderes en esto. Ahorita tú ya eres toda una líder. ¿Por qué? Porque estás moviendo las grandes masas. ¡Ah! Yo decía, me sentía, como que sentía algo dentro de mí. Me sentía líder. Aquí están las grandes masas, Manny. Aquí están las más. Vamos a tocar la masa. Vamos a ver cómo va. Miren qué buena masa estamos haciendo. Miren qué linda. Huele muy rico. Huele muy rico y está perfectamente la combinación. Pero me falta algo muy importante. El champiñón. Y los champiñones están haciendo, los champiñones están a punto de estar. Oye, en la noche me hago tamalitos para vender afuera de mi casita, Manny. Pues lo dirás de chía. ¿Cómo es ese dicho? Lo dirás de chía, pero es de horchata. O sea, que sí es cierto lo que dice. Exactamente. Ya no andaba yo tan mal en el dicho. Porque, ¿sabes qué? Sí puedes hacerlo, corazón. Claro, como negocito. O sea, si ahorita usted decide que, bueno, nos va a fue mal en la economía, no pasa nada. Hago tamalitos. La comida siempre es muy socorrida, tú me lo decís. Yo siempre les digo eso, de verdad. Por eso tenemos nuestra gran sección con nuestro maravilloso chef Jorge Álvarez. Claro. Que, por cierto, nos va a preparar mazapanes, ¿no? Ah, sí, que va a ser. Algo va a ser ese tipo. Es un rey ese, chef. Va a ser mazapanes mañana, el día de mañana. Ay, para vender también, Manny. Entonces, no se pueden perder el día de mañana porque mañana es miércoles de chef con ese maravilloso tipo que tengo aquí trabajando. Es muy lindo aparte, señora, ¿verdad? Es un tipazo, la verdad. A mí me encanta, lo quiero muchísimo. Es parte de este equipo y la verdad, todos somos muy felices. Lo queremos más. Listo, yo te digo dos masas y, bueno, tengo aquí ya listas mis hojas de tamal. Yo, como soy un poco moderna, tengo ya listo y quiero que todos mis tamales queden perfectos. De la misma medida. De la misma medida. Entonces, voy a hacer esto. Ajá. Voy a poner tantita más. Ahí está. Aquí está. Vamos a... Ya tengo aquí un corte. Sí. Ay, ya voy. Ya, Mónica, anda histérica. Anda de esquipi, nada más. Y miren nada más lo que voy a hacer. Voy a usar... Así deben quedar de relleno, quemadito, un poquito ya doradito. El mismo portovero nos los va a dar este. Miren nada más. Tantito de pasote fresco. ¡Mmm! Y lo cerramos perfectamente. Cerramos de esta manera. Empujamos un poco la mezcla. Ajá. Para que la gente vea. ¿Cómo se envuelve? Cerramos. Y ahí está. Y ya está listo. La otra manera, y lo voy a hacer, voy a deshacer este, es que podamos romper uno de estas. Miren, la tirita de estas. Ajá. Y lo podemos amarrar. Amarrar. ¡Vamos a un corte comercial! ¡Ay, de ahí vamos! ¡Ay, de ahí vamos! ¿Cuánto es de tiempo? Yo lo pago, Manny. A ver, ¿cuánto es de tiempo? A ver. Y regresamos para la presentación final de todos los platillos, porque ya terminamos. ¡Ay, no, Manny! Muy triste. ¡No! Muy triste. Y no se pierdan, por favor, la presentación final de los platillos. Nuestro chef se tuvo que ir, pero aquí estamos todavía nosotros para despedirlos como usted se merece. Gracias. Y bueno, yo tengo una gran invitada que no puede hablar porque no trae micrófono. ¡Ay, ya trae el micrófono! Ella es María de la Luz. María de la Luz. Es mamá de Nayeli, que es el gran favor de traerla. Y bueno, aquí estábamos haciendo una combinación para nuestros tamales. Estábamos diciendo que le podemos poner chilitos verdes. Claro que sí. Nayeli, ¿tú dijiste qué? Tantito queso. Tantito queso. Y bueno, sería mucho más rico. Y bueno, como siempre ha sido un placer que estén con nosotros el día de hoy. Mañana es miércoles. Miércoles de hacer negocio y cocinemos juntos. ¿Tienes algo que decir? Ah, pues saludos a toda mi familia, a mis amigos. Sigan viendo el programa. Diviértanse y cocinemos juntos. ¡Ahhh! Muchísimas gracias, corazón. Nayeli. Ya quiero su media hora, maní. Y para tú vente con nosotros. Vamos a incluir a Nayeli en los próximos programas, a trabajar con nosotros. ¿En dónde? ¡Que cocinemos juntos! ¡Ahhh! ¡Apulia! 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 ¡Apulia!